Tenemos obras, tenemos el módulo de Bellas Artes que ya se va a terminar, un centro de salud que vamos a entregar, tenemos también señalización de las varias vías, la Roca y Coronado va a quedar hermosa para la Feria Exposición, tenemos también el trabajo con el cordón ecológico, ya van a ver, vamos a darle una sorpresa muy grande, lo que no se pudo hacer en tantos años, estoy seguro que lo vamos a lograr, no solo vamos a trasladar a esos que están viviendo en el cordón, vamos a darle otro lugar, si no también vamos a reforestar, vamos a poner vigilancia, tenemos que hacer actividades, todo eso está dentro de un plan que hemos elaborado, y el otro desafío en mi gestión, cuando era alcalde se hizo el puente del Urubó, mire usted ahora, después de tantos años, ahora me va a tocar aprobar, si todo va bien, el nuevo puente, el puente Villar de aquí de la Roca y Coronado, que es de este distrito también, así que el bono escolar, ya le va a llegar también a miles de niños de este distrito, muchas obras, muchos programas y proyectos que le va a ayudar al progreso y desarrollo de este distrito y especialmente a reactivar la economía de Santa Cruz.